Con el permiso de la presidencia y de Ana Gabriela Guevara, que es la dueña de la CONADE y de aquí, de esta sede, muy limpia, muy transparente, hubieran traído a una sede más digna que la de Ana Gabriela Guevara. Es una vergüenza. Nuestros votos, los 35 millones de ustedes, los 20 millones de nosotros, no merecen tocar la Constitución, 36 millones, no merecen tocar la Constitución de esta manera. No lo merecen sus electores. No lo merece la futura presidenta de México, que sólo esto la debilita. Ustedes lo saben. Por eso pido que se suspenda este procedimiento. Un pelotón de fusilamiento nunca pasa a la historia. Ustedes preparen, apunten, se van a disparar al pie. Esos jueces populares van a andar persiguiendo a los gobernadores de Morena. Evo Morales fue perseguido por jueces populares. ¡Evo Morales! Segundo, por supuesto que se puede, vía amparo, impugnar las modificaciones constitucionales. Así lo dicen varias sentencias en cuanto hacia el procedimiento. Y así lo dice la tesis, la tesis de la Escuela Libre de Derecho, de alguien en el que ustedes creen, yo no. Arturo Saldívar, Lelo de la Rea. Tercero, no se vale, no se vale pretender al Poder Judicial hacerle un Comité de Salud Pública del Terror, un Tribunal de Disciplina Judicial que sólo han tenido nuestras constituciones en las bases orgánicas de Santana en 1843. Si no recuerdo mal, en el artículo 184 de esas bases. Esto no es juarismo. La República es juarismo. Yo sé y creo firmemente que ustedes aman como todo mexicano bien ha sido el ejemplo de Benito Juárez. Este Tribunal de Disciplina Judicial, atenta contra la carrera judicial, contra los alumnos que estudian Derecho, contra los jueces, contra los magistrados. Esto es santanismo judicial. Fue Santana el que hizo un Tribunal de Disciplina Judicial. Y finalmente, algo que no se merecen los jueces y por eso quiero que se suspenda este procedimiento. No se vale una condena general, una condena abstracta. No se vale una condena a todo el Poder Judicial. No es cierto que todos los jueces son corruptos. No es cierto que todos los políticos son corruptos. No es cierto que todos los partidos son corruptos. Yo conozco a muchos de Morena decentes. Yo conozco a muchos de la derecha decentes. Yo los conozco. No se vale la pena. La sentencia se debe individualizar. ¿Dónde están las denuncias contra los jueces corruptos? El PAN las acompaña e inmediatamente, el día que quieran, el PAN acompaña las denuncias individualmente consideradas contra los jueces. No han soltado criminales los jueces. Aquí, el único que ha soltado un criminal, confeso que ahora es testigo en Estados Unidos, Ovidio Guzmán, el único que ha soltado un criminal, se llama Andrés Manuel López Obrador.